Sombras renderizadas Si ponemos un punto de luz vemos que entiende dónde está el punto de luz y genera una sombra en consecuencia. Si cogemos ese punto de luz y lo movemos, automáticamente en tiempo real entiende dónde está y se actualiza. Echad también que este punto de vista también se puede trabajar, con lo cual yo puedo seleccionar un objeto y sacar los puntos de control, y puedo seleccionar un par de puntos de control, moverlos hacia arriba, así, y todo se actualiza. Incluso en vista perspectiva. Todo esto es en tiempo real. Todos los materiales que veis aquí son principalmente materiales básicos de rino, con lo cual yo puedo seleccionar uno y modificarlos. Tengo un pequeño editor de materiales que me permite editar texturas y colores, básicamente. El modo de vista de sombras renderizadas nos permite un modo de trabajo muy realístico en tiempo real. Dasowele que vamos a crear es el objetivo del mesmo ! Soluciones Brandes S不是 Blomano país Es decir, es que somos de bellas bootloadas 1991. Es decir, es que es un Okazón KPPW y no me permite editar texturas en el Major 취 juicio. Es decir, es decir, no me permite mettre en el caso frecónulo que tenemos en cuenta yine de las firmas de Día Social. Es decir ! Es decir, aquí estamos en el caso que reciclamos.